La problemática social o coyuntural que vivimos en el país y en la provincia y que uno apuesta a que las condiciones mejoren y que estemos mejor y uno es optimista para que nuestra sociedad del futuro sea mucho más comprometida con su comunidad, con nuestra provincia y con nuestro querido país. Así que creo que este tipo de encuentros nosotros hemos empezado ya una ronda por la provincia de 4 simposios en materia de educación que vamos a hacer, empezamos el primero en la zona este, creo que el próximo es en el Valle de Uco, después vamos a estar obviamente por San Rafael en los próximos 15 o 20 días, donde seguramente van a estar invitadas muchas de ustedes, pero no traemos a nadie ni queremos venir a explicarles qué vamos a hacer. Vamos a venir a escuchar qué hacemos en conjunto, cómo lo hacemos entre todos y cómo somos capaces de construir un proyecto de educación para todos los mendocinos, entendiendo todas las realidades. El Gran Mendoza, las zonas más alejadas, la ruralidad, lo urbano marginal, con todas las problemáticas que tenemos y cómo el Estado tiene que estar más presente y lo que sí tengo claramente definido es que los niveles de financiamiento que hoy tiene la dirección de escuela a partir de nuestro gobierno de diciembre de este año se van a ver incrementados y en función de lo que establezcamos en los cuatro sectores que estamos haciendo, que es la zona norte, la zona este, el Valle de Uco y la zona sur, para trabajar y para que podamos empezar a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los mendocinos. Muchísimas gracias, gracias Mir y felicitaciones por este congreso. Gracias.